Música 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 Y decirle a mi bien como estás, te vas a tomar hoy, te veo una bolita Y decirle a mi bien como estás, te vas a tomar hoy, te veo una bolita Y te beso una boquita, y te digo en el oído Amado, paradísimo, deja que ríe una boquita Y te beso una boquita, y te digo en el oído Amado, paradísimo, deja que ríe una boquita, y te beso una boquita Y te beso una boquita, y te beso una boquita Y te beso una boquita, y te beso una boquita Y te beso una boquita, y te beso una boquita Y te beso una boquita, que rico, que rico, que maravilla Y te beso una boquita, y te beso una boquita ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Si chicas no vale! ¡Que no te han dicho! ¡Que no te han mandado! ¡Y si hay un cabrillo! ¡Que no has realizado! ¡Y si hay un espacio! ¡Perdí un espudía! Quiero llenar de las comienzas de día Quiero una respuesta, un acero pronto Dime si en tu vida es amado rotundo Dime que no soy amor, dime que no soy amor Dime que el inocente es el primero y lo son El primer don de tu vida quiero ser El primer don de tu vida quiero ser El primer don de tu vida quiero ser De cualquier amor, entre mi corazón Suéltala conmigo, yo no soy yo El primer don de tu vida quiero ser 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 El primer don de tu vida quiero ser